¡Buenas! ¿Qué pasa, gente? Estamos de nuevo en el canal y vamos a evaluar la situación. ¿Y de quién vamos a evaluar la situación? Pues ya han anunciado a Júbilo y aquí la tenemos, así que vamos a ver sus cartitas, como siempre. Tenemos aquí, bueno, pues cinco muestras. Aquí vamos a poder ver la primera, una de 25. Júbilo. Interviene de uno, ataca de uno, dos de defensa, nueve de vida, mano cinco, normalito, rasgo X-Men. Recurso, agota Júbilo, genera un recurso universal. Vale, pues un recursito a cambio de agotarnos. Jubilation League, tres de recuperación, nueve de vida, seis de mano, mutante, acción, busca en tu mazo, el shopping spree, será como rata de centro comercial o algo así. Plan secundario de jugador y ponlo en juego, límite de una vez por fase. O sea que, y como acción. O sea que solo lo podremos hacer una vez. Bueno, aquí lo tenemos. ¡Ah! No tiene victoria. No tiene victoria. Entra con dos de amenaza. No se puede quitar amenaza de este plan por héroes ni por aliados. Acción de alter ego. Agota tu identidad, tu superhéroe, quita una de amenaza de este plan. Cualquier jugador puede disparar esta habilidad. Cuando se ha derrotado, el jugador que haya derrotado este plan busca en su mazo y su pila de descartes una carta objeto. Creo que ITM era objeto. Y la pone en juego. ¡Wow! Interesante. Va a jugar con el rasgo objeto. Bueno. El abrigo de júbilo. Mejora de coste 2. Rasgo objeto. Júbilo recibe más uno de intervención. Tiene recurso universal. Este también. Vamos a tener a domino 2.0. Respuesta de héroe. Intervención. Después de que juegues un evento de intervención, agota el abrigo de júbilo y elige un plan. Quita una de amenaza de ese plan por cada recurso diferente. Por cada tipo de recurso diferente usado para jugar ese evento. Vale. O sea que juega con los tipos de recurso. Las gafas de sol de júbilo. Mejora de coste 2. Le da más uno de ataque. Rasgo objeto. Después de adhéroe de ataque. Después de que juegues un evento de ataque, agota júbilo. Las gafas de sol de júbilo. Y elige un enemigo. Inflige una de daño a ese enemigo por cada recurso, por cada tipo de recurso diferente usado para pagar este evento. Pues la misma pero en ataque. Fogos artificiales. No sé. No es fuegos artificiales. Firecracker. No sé. Rompefuegos. Evento de coste 2. Rasgo ataque y superpoder. Acción de héroe. Ataque. Inflige 4 de daño a un enemigo. Si has pagado por esta carta usando dos tipos de recursos diferentes, aturde a ese enemigo. Vale. 4 de daño ya está bien. Y si además lo aturdimos... Y no. Es difícil pagar con dos tipos distintos de recurso. Luces o flash de luces. Evento de coste 2. Superpoder. Intervención. Acción de héroe. Intervención. Quita 3 de amenaza de un plan. Si has pagado por esta carta usando dos tipos de recursos diferentes, confunde a un enemigo. Pues lo mismo. De momento sin mucha fantasía entre ataque e intervención. Flash. Cegador. Evento de coste 3. Rasgo superpoder. Acción de héroe. Elige X enemigos donde X es el número de los tipos distintos de recursos usados para jugar este evento. Aturde y confunde a cada enemigo elegido. Bueno. A ver. Es lo típico. A los esbirros tampoco... Tampoco suele ser tan provechoso aturdirlos y confundirlos. Pero bueno. Tampoco viene mal. Y en los multivillano. Pues ahí está. A ver. No habla de recursos impresos. Entonces, si tú pagas con dos recursos universales, uno lo podrías cambiar a energía mental o físico y el otro mantenerlo como universal. Y de esa manera ser dos tipos distintos. Eso es lo que dice la regla, que yo recuerde. Una carta de recurso, energía de plasma, simplemente da un recurso mental y uno de energía. Sin fantasía. Ah. Y tenemos... Fíjate. Tenemos siendo el mismo, siendo la misma carta, pero en este caso físico y energía. Y tenemos otra igual, mental y físico. Pues nada. Husk. Esta es Vaina. Va a venir con justicia, parece a jubilo. Aliado de coste 4, con 2 de intervención, 2 de ataque, un daño derivado en cada una. 3 de vida, rasgo X-Men, patrulla X, interrupción. Cuando Vaina utilice un ataque básico, gasta hasta 3 recursos. Si has gastado al menos 1 de energía, recibe más 1 a ese atributo básico para este uso. Mental, curas una de daño a Vaina. Y físico, preparas a Vaina después de este uso. Pues... Carísimo, ¿no? Carísimo, porque cuesta 4 y encima para usar su habilidad tienes que gastar 1, 2 o 3 más. No lo veo tan claro. Es carísimo. Teniendo en cuenta que para usar su habilidad vas a tener que gastar más recursos todavía. Tendría... Tendría que costar incluso 2. No lo sé. Cámara. Aliado de coste 4, de justicia, 2 de intervención, 2 de ataque, un daño derivado en cada una. 3 de vida, rasgo X-Men y X-Men. Cámara recibe menos 1 de daño derivado después de que ataque a un enemigo confundido. ¿Teníamos uno parecido con esto? No me acuerdo. No, estaba cifra que robabas carta, me parece. Pero vamos, se va para ese macito, para ese arquetipo de confundidos. Disguise es como incógnito o algo así. Mejora de coste 1, rasgo objeto, júgala bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador, acción, intervención, agota incógnito y a tu identidad, a tu superhéroe. Quita 2 de amenaza de un plan. Pues interesante, bastante interesante esta carta. Esta carta sí que puede tener ahí con gambito a lo mejor, para que tenga realmente más juego de intervenir de alter ego, que ya sabéis que opino que es un poco engañoso. Warlock. Ah no, Wailai. Wailai. No sé lo que quiere decir Wailai. Evento de coste 3, respuesta de héroe, ataque, después de que tu héroe intervenga, inflige 4 de daño a un enemigo, 7 de daño, si esa intervención ha quitado la última ficha de un plan. ¡Oh! Pues interesante, una buena herramienta para hacer daño, como... Aunque, vamos a ver... Bueno, claro, si haces los 7 de daño, sí, pero si esto lo encadenas con cambiar la situación, puedes hacer 10 de daño por coste 3 y 2 cartas, vaciando un plan, claro. Tres pasos por delante. Evento de coste 3, intervención, acción de héroe, intervención. Por cada recurso, por cada tipo de recurso diferente que has usado para pagar esta carta, elige un plan y quita 2 de amenaza de él. O sea que podrías llegar a quitar 2, 2 y 2. Un poquito caro quizás, no lo sé. Yo es que... Habrá que ir probando. Multitalento. Sí, multitalento. Multitalentoso. Evento básico de coste 3, ataque, intervención, acción de héroe. Si has pagado para pagar este evento, al menos con un recurso físico, inflige 2 de daño a un enemigo. Mental, quita 2 de amenaza de un plan. Y energía, cura 2 de daño a tu superhéroe. A ver, el tema es que dice si has pagado al menos. Es decir, que si pagas con 3 físicos, haces 2 de daño nada más. Si no pagas con los 3, quizá no interesa tanto. Entonces, se puede caer un poquito. Lobezno, el aliado propio de júbilo. Interviene de 1, ataca de 3, con 2 daños derivados en ataque. 1 en intervención. 4 de vida. Rasgo X-Men. Los ataques de Lobezno ganan penetrante. Respuesta, después de que cambies a tu... Después de que cambies a tu identidad de alter ego, cura 3 de daño a Lobezno. ¿Estamos diciendo que este Lobezno es peor que el de agresividad? Yo creo que sí. Plan secundario de justicia, coste 0, generación X, victoria 0. Entra con 3 de amenaza por jugador. Cada personaje patrulla X recibe más 1 de intervención cuando realice una intervención básica contra este plan. Cuando se ha derrotado, cada jugador puede buscar en su mazo y su pila de descartes un evento específico de superhéroe y añadirlo a su mano. Bueno, está bastante bien. O sea, poder buscar cualquier evento que quieras y llevártelo a la mano de los propios o de cualquiera. Pero los propios suelen ser los mejores. Entonces, dúo desavenido, evento básico de coste 2, rasgo ataque, team up, de júbilo y Lobezno, máximo de 1 por mazo, acción de héroe ataque, confunde a un enemigo, inflige 4 de daño a un enemigo confundido. Sé que puede ser ese o puede ser a otro. Bueno, bien, confundir ya sabéis. Y esto, bueno, veo que viene el conjunto modular de Arcade, que no lo quiero ver. Y hasta aquí llegamos. Bueno, pues interesante lo que nos trae Júbilo. Tiene una mecánica en base a pagar con tipos de recurso. Hace cosas en base a cómo pagas las cartas. Viene con justicia. Cartas de justicia un poquito, algunas un poquito prescindibles, otras que tienen buena pinta. Así que os invito a que comentéis qué os parece Júbilo, qué os parece las cartas que hemos visto, tanto de justicia como básicas. Os invito a que os suscribáis, a que os unéis como miembros, como ya hicieron. Antonio Geapar, Gerardo S. Gean, Geixi, Luis Guakerlin, Alonso Zimmerman, Clint Arporio Production, Francisco Romero Cabrera, Manu Gallardo, Guarmando Pinto Castellu, Josep Biel, Mario Sarmiento o Adolfo Eduardo García Brown. Muchísimas gracias. Si queréis tener los privilegios que tienen ellos, solo tenéis que darle al botoncito. De momento, os dejo de dar la turra. Aquí nos despedimos. A más ver. ¡Gracias!